¡Sigue la enseñanza! Para su próximo duelo, Karim Boulterrier, Arce, 1-3-0-1, también verá acción en la cartelera boxística a efectuarse en Mazatlán o Guamuchil donde el ex monarca universal sinaloense buscará recontrarse con el triunfo después de sus dolorosas derrotas ante MC Williams Arroyo en el Fórum de Inglewood, California en febrero pasado y ante Juan Francisco Gallo, Estrada en el StubHub Center de Carson, California. El trabajo, serán seis semanas en las montañas de Toluca donde los mencionados pugilistas trabajarán fuerte en el grupo donde se enterrará el también excampeón mundial Pedro Guevara. El mochitense Karim Arce tendrá actividad en la función ante un rival por designar buscando ampliar su marca invicta en 14 combates después de sus triunfos sobre Uriel Salinas, Iván Meneses, Edgar Martínez, Alonso Ronqui, Ángel Guevara y otros. En su más reciente duelo obtuvo un vistoso empate ante el experimentado Juan Jiménez en la función del pasado 9 de junio en Monterrey, Nuevo León, en esta nota, boxeo profesional Karim Arce los Mochis Centro Ceremonial Otomi.